Hola hermosas personas y bienvenidas a esta clase de Jin Yoga para todo el cuerpo. Estoy muy feliz de que hayan decidido acompañarme hoy y espero que esta sesión les ayude a conectar con su interior y a liberar tensiones acumuladas en todo el cuerpo. Habiendo dicho eso, empezaremos la clase de hoy sentados sobre nuestros talones en la parte trasera del mat. Lleven sus manos sobre los muslos, inhalen profundamente y abran el pecho hacia el cielo. Mientras exhalan, lentamente redondeen su espalda. Ahora vamos a expandir este movimiento haciendo círculos con nuestro torso hacia la izquierda. Con su espalda redondeada cambie en la dirección del círculo y una vez más, al inhalar proyecten su corazón hacia el frente y, al exhalar, redondeen su espalda hacia atrás. Ahora separen un poco más sus rodillas y lleven las manos hacia adelante para entrar en balasana. Coloquen la cabeza en el suelo y relajen la parte posterior del cuello. Vamos a permanecer en esta y en las demás posturas de esta sesión durante dos minutos. Pasado este tiempo, escucharán un sonido suave que les avisará que ha llegado el momento de salir de la posición. Los invito a usar este tiempo para conectar con su respiración y explorar sus pensamientos y emociones. Los invito a usar este tiempo para conectar con su respiración y explorar sus pensamientos y explorar sus pensamientos y explorar sus pensamientos y explorar sus pensamientos y explorar sus pensamientos. Los invito a usar este tiempo para conectar con su respiración y explorar sus pensamientos y explorar sus pensamientos. Los invito a usar este tiempo para conectar con su respiración y explorar sus pensamientos y explorar sus pensamientos y explorar sus pensamientos. Los invito a usar este tiempo para conectar con sus pensamientos y explorar sus pensamientos y explorar su環境. Hasta que empiecen a sentir un profundo estiramiento desde su hombro hasta su cresta ilíaca derecha. Si desean profundizar en este estiramiento, pueden cruzar su mano derecha sobre la izquierda. Solo recuerden que sus isquiones deben permanecer en contacto con sus talones todo el tiempo. Sientan cómo su lado derecho se expande con cada respiración y relájense. Sientan cómo su lado derecho se expande con cada respiración. Sientan cómo su lado derecho se expande con cada respiración. Sientan cómo su lado derecho se expande con cada respiración. dedos hacia el lado derecho y relajen el cuello. Una vez más, si desean sentir un estiramiento más profundo, los invito a cruzar su mano izquierda por encima de la derecha. Disfruten de este estiramiento y cuando se sientan listos, eviten cualquier tipo de movimiento. Amén. 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 Empiecen a caminar con sus dedos al centro del mat. Con su próxima inhalación empujen su cuerpo hacia arriba. Inhalando, vamos a arquear la espalda y mirar hacia el cielo. Exhalando, redóndenla. Inhalando expandimos. Exhalando redondeamos. Inhalando hacia el cielo. Exhalando redondea. Inhalando expande. Exhalando retrae. Inhalando arriba. Exhalando abajo. Última vez. Inhalando arriba. Exhalando abajo. Ahora lleven sus manos ligeramente hacia adelante. Doblen los codos y recuéstense sobre su abdomen. Extiendan el brazo derecho hacia la derecha y con cuidado doblen la rodilla izquierda. Rueden hacia el lado derecho y coloquen su pie izquierdo detrás de su rodilla derecha. Mantengan su brazo izquierdo en el frente del pecho y cierren sus ojos. Exploren las sensaciones que van surgiendo en su interior y entréguense completamente a ellas. Exploren las sensaciones que van surgiendo en su interior y entréguense 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 en su interior. Amén. 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 Desde aquí van a extender su pierna izquierda y con mucho cuidado colocarán su cuerpo de nuevo en el centro. Coloquen sus antebrazos de forma paralela en el mat y permitan que su cabeza se balance lado a lado. Permanezcan en este movimiento y escuchen a su intuición. Pueden ir tan rápido o tan lento como su cuerpo se los pida. Cuando se sientan preparados regresen su cabeza al centro y miren hacia adelante. Asegúrense de que sus codos están debajo de sus hombros e intenten abrir de forma activa el pecho hacia el frente. Cuando el momento llegue permanezcan inmóviles en su propia versión de esa lamba. Bujangasana. Amén. 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 con sus manos. Dejen que su cabeza repose sobre ellas por unos segundos. Ahora extiendan su brazo izquierdo a la izquierda, doblen la rodilla derecha, roden hacia su lado izquierdo y coloquen su pie derecho detrás de su rodilla izquierda. Mantengan su brazo derecho en el frente de su pecho y entréguense completamente a la postura. Mantengan su brazo izquierda. Mantengan su brazo izquierda. Lentamente extiendan su pierna derecha y regresen hacia el centro. Con mucho cuidado presionen su cuerpo hacia arriba hasta entrar a la postura de la mesa. Ahora hagan grandes círculos con toda su espalda una y otra vez. Desde aquí, lleven su rodilla derecha hacia adelante para entrar a la postura de la paloma. Con su próxima inhalación, abran el pecho hacia el cielo y, al exhalar, doblen sus codos y proyecten el cuerpo hacia adelante. Exploren este movimiento a su propio ritmo. Ahora caminen con sus deditos hacia adelante para entrar al cisne dormido. Los invito a hacer una almohada con sus brazos y a permitir que su cabeza repose sobre ella. Si lo desean, también pueden colocar una almohada, algunos bloques o un cojín en frente de ustedes para hacer más restaurativa esta posición. Cualquiera que sea la versión que hoy elijan, sean gentiles con ustedes mismos y escuchen a su cuerpo. Gracias. 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 Con su próxima inhalación, con mucho cuidado, enderezcan su torso, presonen el suelo con sus dos manos, flexionen los dedos de su pie izquierdo y empújense hacia atrás. Muevan su pierna derecha para relajarla. Pueden extenderla hacia atrás y doblar su rodilla un par de veces para liberar la tensión acumulada. Cuando se sientan preparados, extiendan su pierna izquierda hacia atrás y deslicen su rodilla hacia adelante para entrar en la paloma del otro lado. Y al inhalar, abran el pecho hacia el cielo. Cuando exhalen, proyecten el cuerpo hacia adelante y permanezcan en este movimiento fluido por unos segundos más. Con su siguiente exhalación, dejen que su tren superior se relaje sobre el piso y cierren los ojos. Escanen su cuerpo y manden amor a cada una de las partes que sientan que más lo necesita. Amén. 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 mueven su cuerpo hacia atrás. Pueden hacer cualquier movimiento con su pierna izquierda para liberar tensiones, y lentamente caminen con sus pies hacia adelante para sentarse. Extiendan sus piernas hacia el frente y relajen su tren superior entre ellas. Muevan su torso lado a lado, lentamente, masajeando su espalda. Ahora vamos a hacer medios círculos con nuestro cuerpo yendo lado a lado. Colocaremos una palma en el piso y jalaremos con el brazo contrario hacia adelante. Cuando su espalda toque el suelo, doblen las rodillas y llévenlas cerca del pecho. Empiecen a masajear su espalda haciendo pequeños movimientos con sus piernas lado a lado. Ahora hagan círculos con sus piernas y y cuando se sientan preparados, entren al bebé feliz. Para ello, agarren la parte posterior de sus pies con sus manos, manteniendo sus rodillas dobladas, para abrir profundamente la zona de las caderas. Conforme vayan entrando a esta postura, los invito a hacer pequeños movimientos lado a lado para explorar el rango de movimiento de sus caderas y para seguir masajeando su espalda baja. Cuando lo deseen, quédense quietos y entréguense totalmente a esta posición. Gracias. 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 Amén. Amén. Con su próxima exhalación, dejen ir sus pies y lleven sus rodillas nuevamente cerca del pecho. Una vez más, hagan cualquier movimiento que su cuerpo les pida. Desde aquí, permitan que sus pies toquen el suelo y extiendan los brazos hacia el cielo. Inhalen profundamente y al exhalar lleven sus rodillas hacia la derecha y sus brazos hacia la izquierda para entrar a una suave torsión. Respiren conscientemente y sientan cómo el oxígeno fluye por todo su cuerpo. Respiren conscientemente y sientan cómo el oxígeno fluye por todo su cuerpo. Respiren conscientemente y sientan cómo el oxígeno fluye por todo su cuerpo. Respiren conscientemente y sientan cómo el oxígeno fluye por todo su cuerpo. Amén. Con su próxima inhalación, lleven sus rodillas y brazos al centro y cuando exhalen, dejen caer sus rodillas hacia el lado izquierdo y sus brazos hacia el lado derecho. Esta es nuestra última postura antes de entrar en Shavasana, así que tómense su tiempo para sentir todos los beneficios de esta torsión. Respiren profundamente y entréguense totalmente a la postura. 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 Respiren profundamente y entréguense con la postura. Lentamente, lleven su cuerpo de vuelta al centro. Acerquen sus rodillas al pecho una última vez y abracen sus piernas amorosamente. Una por una, extiendan sus piernas y coloquen sus brazos a los costados. Sus palmas deben mirar hacia el cielo. Antes de entrar en Shavasana, por favor siéntanse en la libertad de hacer cualquier movimiento con su cuerpo para liberar cualquier tipo de tensión residual. Cuando estén listos, eviten cualquier tipo de movimiento y empiecen a escanear su cuerpo desde la cabeza hasta los dedos de sus pies. Sigan su intuición y encuentren los lugares en los que sienten incomodidad. Con su próxima exhalación, dejen que todo este malestar se vaya muy, muy lejos. Imaginen que su cuerpo se está convirtiendo en arena e intenten mantener esta sensación durante los próximos minutos. Gracias. 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 Cuando la próxima inhalación, gentilmente empiecen a regresar a su cuerpo. Muevan sus dedos y sus muñecas. Ahora presten atención a sus codos y a sus tobillos. Una por una lleven rodillas al pecho y hagan cualquier movimiento que deseen. Cuando se sientan listos, rueden hacia su lado derecho entrando a una posición fetal Mantengan sus ojitos cerrados y respiren profundamente tres veces Con su próxima inhalación, incorpórense cuidadosamente y siéntense en una posición cómoda Ahora vamos a cerrar la práctica respirando juntos tres veces Namasté Muchas gracias por practicar conmigo hoy Espero que la clase los haya ayudado a explorar su interior, a relajarse y encontrar paz Intenten llevar con ustedes este sentimiento de gratitud y tranquilidad por el resto de su día Namasté y Shanti para todos ustedes Gracias por ver el video